¿Qué bonitos ojos tienes? Llamo de esas dos cosas Llamo de esas dos cosas Qué bonitos ojos tienes Ellos me quieren mirar Pero si tú no los debas Pero si tú no los debas Ni siquiera van a ir Mala bella Sabe otra A Dios que quieras Mala bella es maldosa Y decirse Y la hermosa Te bendito Y la hermosa 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!